Ahí van las sandías, compré tres, las últimas dos que compramos en Whole Foods Una de ellas, la mitad salió buena, la otra salió podrida La otra mitad, y luego la otra que me iba a comer anoche Entonces, como les estaba comentando, la última sandía que corté Estaba básicamente todo con ese sabor muy amargo, ácido, ya estaba ya pasada Y hay veces me ha pasado, me ha pasado O sea que hay mucha gente que cree que porque van a Whole Foods Toda la fruta va a estar buena, no A mí me ha tocado de que hay veces he comprado mangos Y al día, a los dos días, se salen malos Lo mismo los bananos, tienden, todos los bananos que uno escoge van a estar verdes Pero hay unos que se maduran como muy feo en las puntas Y eso también me ha pasado y me ha tocado que botar mucha basura Y como mucha fruta a la basura de Whole Foods Entonces por eso, hay veces prefiero ir donde los chinos Y nunca he tenido problemas allá con los chinos Sí hermano, salió mala, tocó que botarla man Sí, y cuántas veces no se nos ha dañado la fruta y nunca llevamos la factura man Bueno, hasta ahorita no se ve mal Pero, espérenme corto un pedacito y ahorita les enseño La hicimos, la hicimos amigos, está buenísima Bueno, ¿quién va a comer sandía? ¿ustedes van a comer? Aquí vamos Ahora sí Casi que no, man No, pues usted que sí Es la hora que ya era, ya está durmiendo yo todo tranquilo en mis cobijitas Ya hubiera rezado, me hubiera echado la bendición y Usted sigue rezando antes de acostarse Pues sí ¿Sí? ¿Le gusta orar? Yo pregunto a los nuevos dios en la antigua King of Thrones, ¿verdad? King of Thrones ¿En qué episodio vas? El uno No Bueno, terminé el uno Pero tú te viste el uno conmigo, man Ya, pero volví hace mucho tiempo y me tengo que repetirlo Ah, no, estamos mal, man ¿No sabes lo que se pierde? Háganle ¿Me provocaste a decirle qué es lo que pasa? No, 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 no Yo sé que Jon Snow resucita Ajá Pero Eso es lo más importante del show Ok, entonces no me diga nada Y los dragones también No digan, no me digan nada de los dragones Yo sé que hay dragones y no me digan nada Mejor contestemos preguntas Ok Y relajame Preguntas de Instagram Con Yaya No No, no, Yaya Cuando Lilian Millán Pregunta ¿Cuándo es que vienes a México? ¿Pronto? Pronto Supuestamente ahorita vamos a comprar los pasajes Ajá Coming soon Vamos a ver si no nos da pereza para hacerlo ahoritica O si no mañana, ¿cierto? Y Renter pregunta Hola muchachos ¿Cuál fue la travesura más grande de adolescentes? ¿Cuál fue la tuya? Uff Una travesura Una travesura ¿Como un adolescente? Sí Ah, yo tuve muchas Sí 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 Una que me llega a la mente Fue que Ajá 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 En el vecindario donde yo vivía Había Yo tenía muchos amiguitos de mi edad En ese entonces yo tenía por ahí, ¿qué? Unos siete, ocho años Ay, no sé si no me va De todas Para hacerlo bien cortico Me escape de la casa ¿Se escapó? Bueno, no me escape Me volé por un Por unas buenas Unas cuatro horas Sin que mis padres supieran dónde estaba ¿En serio, men? Sí Apenas llegué a la casa Yo ya sabía lo que me esperaba Sí Sí ¿Qué le dieron correa o qué? Ajá Ajá O pura chancla Yo no sé Pero algo O combination Eso pareció pura karateka, mi mamá De verdad, se encendió Sí Puro ninja, pues Bueno, pues Pero yo no es que pegadoro, sino que No, para nada Yo le decía así y uno llora Mucha nena Ajá No, lo peor era el mister El mister Uff, el mister No le tenía que tocarle El mister llegaba así No tenía que tocarlo a uno No, el mister llegaba así Uff, con esa mirada Bueno, ¿y qué pasó aquí? Ya con eso usted ya como que No, no, no Bueno, sí Y cuando le alzaba la voz No, tengo una historia muy buena Iban mis amigos a la casa Y mis amigos llegaban a un punto en el cual no querían ir a la casa Porque le tenían miedo al mister Hay una cosa que sucede Que el mister es buenísima gente O sea, el pelo enojado y aburrido Así, no, nunca En el penúltimo video la gente preguntó ¿Qué le pasa con Brian? Que está enojado Ajá, no, sí No, es que usted no entiende Hasta cuando yo estudia en bachiller La gente decía ¿Por qué está enojado? ¿Por qué tan serio? Es que así la cara mía Y el de mi papá Y la cara de mi papá Y la cara de mi papá también es igualitica Y con ese calor también ¿Qué está haciendo? No, cuando estamos así quietecitos Haciendo nada Concentrados Parecemos como si estuviéramos enojados Pero no es así Son así ya Estás trabajando en el escritorio Yo ya estoy acostumbrado Dígame que parezco enojado Pero la verdad es que no Pero eso le da respeto, Brian Ah, sí Eso le da respeto Eso respeto Así nadie se lo come Así nadie me puede parrandear Nadie se lo parrandea Olvídese Ok, Sally M Oye, ¿qué opinas de Pink Slim? ¿Eso qué es? ¿Qué? Pink Slim No sabemos qué es Florecilla Saludos desde España Saludos ¿Qué más hay por aquí? Hello, Tello Jello Dice Gracias por hacer mi día happier Que ya es You are The cherry on top Ok Tómele foto a esto Y póngalo Por todo lado Para que se borde en el ron ¿Cómo me han hecho? Ustedes no vieron la foto Que colocó en Instagram Es que yo con la boca abierta Ahí como si estuviera Era la única foto que tenía Única foto Ahorita me mostró Que tenía un montón más Sí, pero estaban más para arriba, men Tengo como mil y pico de fotos Y esa fue la que Con la boca abierta No, hermano Pero tiene muy buena dentadura Pues ni se me dan los dientes O sí Yo no sé Sí Ok A ver Dice Jess Herrera ¿Qué tal? ¿Puedes hablar de los diferentes granos secos? Lenteja, frijol ¿Cada cuánto es bueno consumirlo? Bueno, nosotros comemos mucho frijoles Y garbanzos Y lentejas Todos los días Todos los días Todos los días Comemos algo así Comimos frijoles Ayer también Y frijoles de esos que son rolos Un frijol rolo de Colombia Estuvo bueno Esa sopa de frijoles Yeah, man Lentejas también comemos Marjell, Irlanda ¿Cómo fue su primer beso Y cuántas veces se han enamorado? Ah, eso es privado, hermano Yo no voy a contar Bueno Cuente usted Pues yo ya lo conté en un video Sí, yo no quiero contar Bueno, entonces no contemos eso En todo caso El primer beso Uno ni sabe cómo besar Uno es como poniendo los labios ahí Y uno ni sabe qué es lo que está haciendo Así fue mi primer beso Y nervioso también Ahm Smonroy 4 Llega y dice ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue cuando te dedicaste a O te inspiraste para hacer un cambio alimenticio en tu vida? O sea, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue ese momento que tú dijiste Voy a cambiar mi alimentación? ¿Ya? Tú Pues yo ni lo pensé Eso lo ocurrió y ya Empecé a hacer batidos por la mañana Yo ni sé por qué Empecé a hacer batidos por la mañana Licuados Sí, yo no sé Yo no sé por qué lo hice Pero me gustó Y continué con eso Y ahí empezó todo Y yo estaba en la casa Y estaba en la casa Y no es como que Brian, tienes que hacer esto Brian, tienes que hacer aquello No, en Rona uno Que nunca le dice Nunca le dice a la gente Tiene que hacer esto Y de esta manera No, nunca Usted siempre lo hace de su propia voluntad Y así debería ser todo Y así debería ser todo Ustedes que le quieren Yo sé que muchos de ustedes Quieren darle consejo a su familia Que deberían de comer de esta manera O de esta No lo hagan de esta manera No Solo Hagan un ejemplo Muestren su ejemplo Y con eso es suficiente Para que la gente vaya Implementando eso A sus propias vidas Porque así es que ha pasado aquí Nunca le hemos dicho a la gente Coma de esta manera No La gente lo hace Porque Dios quiere Muchísimas gracias Por la pregunta Monroy Dice colega 55 ¿Cuál es su proyecto? Ya pasaron 3 días Y no dice nada Es que Tenemos un inconveniente Pero apenas Ya pasemos Lo que tenemos que pasar Y nos den ya El ok Entonces ya se puede contar Entonces mientras tanto Estamos desesperando Cosas de leyes Pero cuando se anuncie Lo vamos a anunciar En el canal de Dale Vida a la Vida Ah si Ahí lo vamos a anunciar Y ya después de eso Lo podemos hablar en los vlogs Y después de eso Queremos hablar sobre Los otros proyectos Que tenemos planeados Entonces Pero Va a estar buenísimo Pues si Está bueno Porque le va a servir a la humanidad Que es lo más importante Eh Pape Ok Pape Piconan Llega y dice ¿Tienes miedo a quedarte calvo? Pues la verdad Yo no he pensado No he pensado en eso Dale Pues yo tampoco Porque no se me está cayendo El cabello A mí no me A mí se me cayó Mucho mucho el cabello Cuando me dio una enfermedad Que se llama Lyme disease ¿Sí? Me levantaba yo Y la almohada mía Llena de puro Puro pelo Me bañaba Y se me caía el pelo Men Ahí sí yo estaba preocupado Chino Dije yo voy a quedar Puro balín Men Yo creo que Si llego A quedar calvo Pues no quedaría mal No Tú tienes Tú tienes una muy buena horma de cabeza Pero imagínate yo Men No mentira ¿Qué tal yo calvo? Men Yo quedo yo como Como ese cubo Porque uno juega Yo sé que de parte Del lado de mi papá Mi abuelo Mi abuelo era Se estaba cayendo calvo Pero tenía pelo Como ochenta y pico Y aún tenía sus pelos Tenía sus tres pelos aquí Y aún se podía peinar Y lo motilar O sea que venimos Venimos con muy buena Sí Gracias a Dios Gracias al abuelo Men Quién sabe que se echaría Ese man Puro menticol Se echaba Si son de Colombia Saben que es menticol ¿Por qué no estudiaste nutrición O te dedicaste a eso? Ya que te gusta tanto O te quedan Es que Hice ya dos años de nutrición Lo que pasa es que No he ido a terminar Lo que me hace falta En algún momento Me voy a animar Y lo voy a hacer Pero por ahorita Como le dije en un video antes Lo que estoy haciendo Está funcionando Entonces eso es lo que Más me importa a mí ¿Qué es lo que Admiras de Brian? ¿Y él qué es lo que Admira de ti? ¿Yo primero o tú? No, dale tú No sé Esa pregunta viene de Eric Lo que más admiro de Brian Es que él es súper honesto Y nunca miente Yo nunca he visto A Brian mentir Y eso se lo puedo decir Con 100% de seguridad Si él llega Y me dice algo Es porque Es así como es Bueno, bueno, bueno Venga yo digo algo Cuando estudié En la universidad Y en bachiller Me tocó que decir Unas cuantas mentiras Unas cuantas mentiras Va a sacar buenas notas Con los profesores Ah, de verdad Me tocó Ahí fue la única vez Que mentí Bueno, la verdad Usted no es que sea Pues siempre No, pero Cuando va a cosas Como más personales Y eso Yo no miento Sí, la verdad Ya, porque eso Tarde o temprano Lo descubren a uno Me gusta la honestidad De Brian Eso es lo que me gusta Ok Y yo a ti ¿Qué admiro? Muchas cosas Me mantiene alabando Todos los días, amigos ¿Cuándo vienen a Tijuana? Pues Ya no Eso queda Si queda en San Diego, ¿no? Sí Ah, ya no Creo que vamos a ir A Tijuana No, pues Quién sabe Cuando nos mudamos Por allá Para los Californias Mucha gente nos pregunta Que al final ¿A dónde nos vamos a mudar? Es que vamos a estar En muchos lados Si Dios quiere Hola, Ronald Quiero saber Si se puede hacer Primero la semana 3 Y luego las Todo en orden Si van haciendo Las 52 semanas Todo en orden Ronald ¿Qué piensa el divorcio? Hay veces Es necesario He conocido parejas En el cual Por ejemplo Hay cosas O sea Súper ridículas Que suceden Y uno dice Dios mío O sea Donde empiezan Con harta felicidad Y termina violencia No, ya Ya no Divorcio, papá Huélese Si puede ¿Para qué se aguanta? No, y para qué Se va a amargar El resto de la vida Ahí Yo sé Que dependiendo De la religión Es un pecado Uno pues Divorciarse Y todo esto Pero muchas veces La gente lo hace Por cuestiones de Dinero Y seguridad Y seguridad O también lo hacen Por los hijos Que está bien Pero Sí A veces No sé Ok 19 19 Agilinca 86 ¿Tú guys Ever crave The junk food And the juicer That you guys Have the great one Is it easy to clean? Yes The Breville juicer Is very easy to clean Now Do we crave junk food? I don't What kind of junk food? I mean Like cheeseburgers And all that Yeah That's pretty much junk food No I don't crave it I don't crave it I basically eat Yo tuve Cuando primero Empecé a cambiar la dieta Si me da cravings O ¿Cómo se dice craving en español? Ansiedad Antojos Ansiedad Antojos De comer comida chatarra De comer comida chatarra Pero todo eso se fue Sí Ya uno Se le olvida Al cuerpo se le olvida De esas cosas Sí Ok Refractario Llega y dice ¿Cuánto duran los cambios De la flora intestinal? Uno lo sabe Porque cada vez el cuerpo Te va pidiendo más Sobre unos alimentos ¿Escuchaste lo que dijo Orayna al principio? Él simplemente Incluyó más licuados Y la dieta le cambió Ahí es cuando uno sabe Cuánto se demora El paladar cambia ¿Ven las personas Que han hecho Las 52 semanas De desintoxicación? Trato de incorporar Diferentes cosas Que tarde o temprano El paladar cambia ¿Pero por qué cambia el paladar? Es porque nosotros Somos básicamente 90% de microbios Y si los microbios cambian Ya empiezan a pedir Otro tipo de alimentación ¿Sí es? Entonces Ahí está la clave De todo esto Auris Bravo Situación Tienes hijos Y en casa comen saludable No junk food Van a una fiesta De comer Hay pizza Cupcakes Candy Etcétera ¿Tú qué quieres? Que tus hijos Coman saludable Pero no quieres Que se sientan Diferentes a los demás ¿Qué harían? ¿Tú qué harías, men? Pues Yo le enseñaría A mi hijo Que Comiendo de alguna Manera diferente Uno debería sentirse Uno diferente A los demás Yeah Que se siente Diferente a los otros ¿O no? Pues depende O sea Si mis hijos No, pues sí La mayoría Van a estar comiendo De alguna manera Después de pronto Lo van a ver Todo raro Y preguntándole ¿Por qué come De esa manera? El niño ¿Por qué come De esa manera? Yeah Tienes razón ¿Qué haría uno? ¿Qué haría uno? Bueno Entonces Yo ya me estoy imaginando Que mi hijo Lo dejé en una fiesta Y ahí donde él está Hay mucha comida Que él le puede Que no le guste Entonces Todos los niños Le preguntan Hey, hey ¿Por qué no comes? ¿Por qué no comes? ¿Por qué no comes? ¿Por qué no debería uno Comer de esa manera? ¿Para qué le explique A los otros niños? ¿O qué? ¿O un niño sí será capaz De explicarle a otro niño No sé No La única cosa Que tiene que decir Es que así fue La única cosa Que tiene que enseñarle Uno al niño Es enseñarle A que el niño Le diga a los demás Que hey This is just the way I was brought up Así fue que yo nací Y dígale It's healthy Sí No tiene nada malo De uno comer saludable Sí Nothing wrong Being healthy Sí O sea que Yeah Pero con que le diga A los otros niños Que esta fue la manera En la cual me criaron Ya todo el mundo Ya entiende Pero si uno dice Eso es healthy Entonces ya a los otros niños Ya le cogen rabia Porque dirán ¿Será? Ah Después ya sabes Ah sí Entonces mejor que le diga A los otros niños No es que así fue Que me criaron Entonces ya todos Los otros niños Ya irán Ah ok ¿Y no? Ok Consejos nutricionales Y de ejercicio Para estudiantes Con poco tiempo Uf Eso es verdad ¿Cómo? ¿Se acuerda del tema Que hablamos Con los estudiantes De arquitectura El domingo? Yeah Consejos nutricionales Y de ejercicio Para estudiantes Con poco tiempo Es difícil Yo le digo una cosa Es que hay muchos estudiantes Que les queda difícil Hacer Ok El ejercicio O hasta comer saludable Tienes el estudio Y tienes supuestamente En la comida Y esto ¿Cuál de estos tres Es más importante? Bueno Mire Yo me pongo En mi posición Cuando estudié Siempre había tiempo Pero tenía que uno Esforzarse A levantarse Un poquitico Más temprano Entonces uno Tiene que ser Honesto Con uno mismo Si en verdaderamente Hay tiempo Para hacer ejercicio Porque si no lo hay No lo hay Sí Pero hay situaciones Donde hay estudiantes Que en verdaderamente Sí tienen tiempo Si se levantan Un poquitico Más temprano Hagan por lo menos Una horita Y ya Entonces hay que ser Uno honesto Con uno mismo Sea honesto Con usted mismo ¿Usted tiene tiempo? Entonces hágale Hágale Pero si no tienes tiempo Primero el estudio El estudio Porque eso es lo que Te va a poner La comida más adelante En la mesa Entonces primero el estudio O sea que Ahí sería la clave Y las otras cositas Es tratar de manejar El estrés Lo mejor posible Y así pues uno Ya se evita uno De comer mucha comida De afuera Y cosas así ¿Cuál es Vuestro libro favorito En el área de nutrición Y desarrollo personal? Bueno Pues un libro Que siempre mantiene aquí Es este Y esto ya lo he mostrado Más de una vez Aquí mantiene Pues cualquier referencia Este libro Mantiene por toda la casa O sea que tomen nota Si lo quieren comprar Esto es un libro Médico Esto es muy Muy común El autor que siempre digo Guyton & Hall Liz Torral ¿Por qué crees Que a una persona Como tú Tan saludable Y de repente Buenos sentimientos Es más difícil Encontrar una pareja? Pues la verdad No es difícil O sea En mi situación No es difícil No es difícil La verdad que no No es difícil Uno se debería enfocar Que la otra persona Tiene que comer De la misma manera No solo le gusta A la persona Por lo que es A uno le gusta A la persona Por lo que es Pero Es difícil Yo creo que Para una persona Que simplemente Quieran encontrar Una persona Que tenga básicamente Todo lo que a ti Te gusta Entonces En el caso En mío Pues no pienso Estar en relaciones Así Como en novios Hasta el próximo año Porque recuerden Ya lo vengo diciendo Tengo proyectos Y muy pronto Se van cumpliendo Entonces ya Ya queda como más tiempo ¿No? Lisa 22 Llega y pregunta ¿Han pensado Que pueden hacerse coaches Para mejorar Vida de la ¿Tú has pensado En ser un coach? No No Tampoco Yo tampoco Letty BB10 ¿Alguna vez Alguno de los dos Pensó en casarse Hace un par de meses? En matrimonio Pues No sabría decirte Yo creo que Yo creo Ah Hable usted No Hable tu primero Yo creo que Cuando uno Uno ya Cuando está en los años De Digamos Aesco Después de Aesco Uno se enamora Muy fácil Y uno cree Que de esa Uno se tiene que casar Es de una Pero eso No, man Uno debería esperar Coger más experiencia En la vida Sí Sí, man Sí Pero yo no me pienso Casar todavía No Yo tengo muchas cosas Que quiero hacer Antes de casarme Creo que cuando uno Está en una relación Uno Si está de novios Con una De novios Con alguien Yo creo que es Porque usted De pronto Más adelante Ve La posibilidad De matrimonio Sí O si no Para qué estar De novios La verdad Si uno Ya está en una relación Y ya han durado Varios meses Es porque Usted cree que Esa puede ser Sí, puede ser Puede ser la suya O ese puede ser el suyo Pero Si no dura tanto tiempo Entonces significa Que no ¿Cierto? Significa que no Sol Cerván Ponte a pensar Si una persona No hace tanta Actividad física ¿Tú crees Que puede comer Mucha fruta? O sea ¿Provoca comer Mucha fruta? No A mí la verdad Me provoca Comer fruta Es cuando Bueno Ahoritica Acabé de comer Fruta Después de un ejercicio Y porque No es tan pesado Y ya estaba tarde Sí Y tenía bastante Contenido de agua Entonces Me calmó Hace la sandía Que comí Ya está buena Sino que hay personas Que creen Que deberían De llevar siempre Una dieta alta En frutas Y bajo en grasa ¿Por qué? Y comen Fruta Simplemente porque Le dicen que Se debería comer La fruta Y se meten En muchos problemas Yo no me enfoco En nada de dietas Ni nada de eso Yo como lo que me provoque Ahí está Se echa el cuerpo Escuche el cuerpo Son ¿Cuál era la comida Favorita de Yaya Antes de cambiar El estilo de vida? ¿Y cuál es la de ahora? Uh La comida que me gustaba Antes Eran las empanadas Colombianas Verdad Yo podía comerme Podía comerme Unas Uff No hermano Yo me comía mucho Digamos que sean Del tamaño normal Si saben cuál es Me comía por ahí Unas dos empanadas Sin mentiras Sí Comían Empanadas Había que tenerles miedo Me gustaban mucho Si ustedes no alcanzaron A agarrar una empanada Téngalo por seguro Que ya cuando ustedes Van a mirar Ya no hay nada Le tocó ya Es que comerse lo otro La lechuguita El tomate El brócoli Porque la empanada Se olvide No Puede que le haya quedado Un poco de la jí Ah Con el ají Como se ve Te tocó ya que comer ahí Porque empanadas Ya no hay Bueno por lo menos Ya puedo comer Bueno y qué es lo que Te gusta comer ahora Pues me gusta la empanada Todavía Todavía pero las veganas Las veganas Que vivimos allá Las de Julia Son muy buenas Le encanta Última pregunta Mariposa Azul 73 ¿Cuál es el significado De la vida para ustedes? Con esa terminamos El significado De la vida Para mí Es uno sentirse Con un propósito De hacer algo En su vida Tener una pasión Por algo No solo Que pase Todos los días Y que uno se sienta Como que Uno no está haciendo nada Ni progresando No quedarse Estancado Siempre en lo mismo Uno Tiene que tener Sus metas Tener algo En que uno puede Yeah Does that make sense? Si Right Si Yeah Solo tener un propósito En su vida Yeah That's it Y uno Con teniendo Esos propósitos En la vida Uno va a estar Bien feliz Porque si uno llega A tener un trabajo Donde uno no está Contento Ni nada Uno no Estar feliz Ni nada O si uno está Estancado Con esa persona Que lo pone Uno De mal genio De mal genio Ya Pa' qué? Es la verdad Yo no sé Y pues para mí El significado De la vida Pues No tengo algo Como en concreto Que yo le diga Oh esto Lo que es Pero si puedo Decirle Que es lo que yo veo De la vida Hasta ahorita Es que Si usted mira Muy bien De qué está hecho El cuerpo Está básicamente Hecho de la tierra De todo lo que existe Ya en la tierra Y viene junto Con una sabiduría Viene junto Con un alma Con un espíritu Con algo Que ya viene Desde hace Yo no sé Cuánto tiempo Más allá Y viene O sea Para mí Dios Dios Entonces Entre más rápido Uno se dé cuenta De que uno Viene con eso Por dentro Ya uno Ya empieza A ver el significado De la vida De una diferente manera Entonces ¿De qué diferente Manera dirán Ustedes? Pues La situación Como está hoy en día Pues uno tendría Que decir Que muchos Nosotros Somos privilegiados Entonces Han fallecido Tantas personas Y la tierra Se ha reciclado Tantas veces Que lo más seguro Nosotros ya somos Parte de otras Partes De otras cosas ¿No? En términos Del físico Y Tenemos que tratar De aprovechar Toda esta energía Que hemos recibido Al haber nacido Y aplicarlo Para algo Mucho más grande Así como Somos mucho más De lo que somos Físicamente Deberíamos de tratar De exponer nuestra energía A cosas mucho más grandes Y abrir la conciencia De los demás A dejarse en ellos Saber de que Pueden hacer Muchas de las cosas Que Se han imaginado Pero darse cuenta De que Siempre y cuando Usted se entregue Al más allá Usted ya puede realizar Cosas más grandes Yo creo que me complique Pero bueno Se me subieron los pelos Sobre todo Sobre todo Pero si Es lo que pienso Es Venimos ya de tan Es que La gente se muere ¿Si o no? Ajá Y de donde viene Todas las composiciones O sea De donde viene el oxígeno El hidrógeno De donde viene El carbón De donde viene El nitrógeno De donde viene El fósforo De donde viene El azufre Toda la estructura Anatómica De uno De donde viene Eso viene Básicamente De esta tierra Y en algún momento Todas las piezas De las cuales uno viene Tuvo que haber venido De algún lugar ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál es el significado De la vida? Ah Entonces Todo eso se ha reciclado Y téngalo por cierto Que hay partes recicladas Dentro de nosotros Que viene De otros seres O de otros lugares O de un planeta Y uno Tiene que tratar De aprovechar Toda esa energía Que tenemos nosotros Guardadas En esto que llamamos El vehículo Y usar nuestro motor Que es básicamente Dios Para impulsar Lo más que nosotros Podamos Y exponer Esa energía En las demás personas Para que ellos Se den cuenta Que ellos son También eso igual O sea Que son básicamente Una bendición Por eso Les estoy diciendo Que aquellos que ven eso Ustedes están privilegiados Porque hay muchos De nosotros Que aún estamos En situaciones En las cuales Estamos viviendo En unos lugares Tan peligrosos Personas que no saben Ni de dónde va a venir Su comida O están debajo De un terrorismo O ataques Y viven Es como En ese mundo Entonces Me da pesar Me da pesar De eso Porque no son capaces Pues yo no sé Men es que el mundo Está tan acabado Men que uno se dice ¿Cuál es la Que es lo que es La vida men Pero uno quisiera Hacer mucho más Pero bueno Lo mejor que yo digo Es que Como dice Brian Toda esta energía Toda esta energía Se está utilizando ¿Para qué? Para un propósito ¿Y el propósito de qué? Es de mejorar La vida a los demás ¿Por qué? Porque si le mejoramos La vida a una sola persona Cuando esa persona Llegue a tener hijos O llegue a estar En una relación O llegue a tener En una familia Eso se empieza a regar A regar Y a regar Y a regar Y cuando al fin Y al cabo Se dan cuenta ¿Cuál fue la esencia De todo esto? No fue Como dije yo En unos videos antes No fue una etiqueta No fue tanto Una religión No fue tanto El... O sea Todas esas otras cosas Que nos meten hoy en día Con las noticias Y el dinero Y la media Y esto Fue solo una cosa Y fue el amor El amor Y entre más nosotros Nos acerquemos cada día A ese poder Mejores personas Vamos a ser Ahora Como les dije yo Yo no es que mantenga Ahí a toda hora Como en el amor El estado del amor Pero ya sé Que ese es el origen De todo Entonces Si todos nosotros Somos capaces De ver Nuestra Nuestros pensamientos Y dirigirlos Junto con esa misma Conciencia de amor No veo porque La futuro Las generaciones Que vienen O han de venir No vayan a ser mejor Que lo que Se encuentra En este momento Algo así Ese es el significado De la vida Y bueno Al fin y al cabo Pues para mí Esto es como algo Pasajero también ¿Sí o no? Entonces Estuvieron una hora Pues yo no sé Pero bueno Eso sería todo amigos Los quiero mucho Se suscriben al canal Mi hermano También tiene su canal Y es en inglés Es en inglés Por si acaso Ustedes tienen Como ya sabemos Y voy a regalar ¿Cómo te dice Free giveaway? Ah sí El hombre va a regalar Un reloj De esos De Fitbit Para uno Como él se está motivando Eso sí ¿Es un sorteo o qué? Es un sorteo Yo no sé Qué es lo que estás haciendo Men Un giveaway Como tú hiciste Con la licuadora Igual lo que yo hice Con la licuadora Él lo está haciendo Con un reloj Sí Algo que tú quieres decir Para despedirnos Men No, nada Nada Que ya me llevo sueño Y ya está tarde Bueno Amigos Que descansen Nos vemos Ven a Rona mañana De pronto a mí Sí Y nos vemos Para la próxima Chao